Bienvenidos a espacios programa 433 durante los próximos 30 minutos te acompañamos te entretenemos junto a Renzo Puches y junto a Alexia Scheuermann vamos a divertirnos y ahora sí vamos a ver un poquito así de lo que vas a ver en el programa Evasio Larribey, famosísimo, maquillador a nivel internacional ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá en Tucumán y yo te cuento que tarjeta su crédito es ahora la tarjeta del espectáculo durante este mes puedes disfrutar de increíbles carteleras por ejemplo también Jerry, Mosquenayes y además tenemos es Zapopepe y si y en agosto no se olviden que llegue a la Atahualpa ya saben que todos estos espectáculos lo pueden comprar con tarjeta su crédito en seis cuotas sin interés lo puedes hacer en San Martín 850 si vos no tenés tu tarjeta ¿Qué estás esperando? Muy bien y ahora vamos a empezar Alexia con la primera nota aquí en espacios y este fue uno de los maquilladores más importantes del mundo está entre los 10 mejores y nosotros lo tuvimos en exclusiva aquí en espacios disfrutemos la primera parte que Alexia comió sushi con él, Gervasio Larribey Gervasio Larribey, famosísimo, maquillador a nivel internacional ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá en Tucumán Contame acerca de qué estás viniendo a hacer acá en Tucumán Estoy viniendo a dar unas clases en el estudio de Anansorena a trabajar con las tucumanas que me encanta y a reforzar el método de Anansorena ayudando a que las tucumanas se vean más lindas todavía de lo que son ¿Qué es lo mejor que tienen las tucumanas? Lo que más me gusta a mí de las tucumanas es la piel, los tonos de piel son increíbles esas mezclas de tonos olivas y con esa cosa medio turca también y todo que me encanta ¿Cuál es tu mayor sueño? El sueño se está cumpliendo que era viajar, conocer el mundo a través de mi oficio jamás hace 10 años que empecé a maquillar y creo que ya cuando me decían de ir al interior de mi país ya era como decir me encanta, o sea me encantaba Tucumán fue una de las primeras ciudades a las que vine y lo amé desde el principio pero jamás imaginé que a nivel internacional también iba a pasar eso Entonces este año ha sido como de mucho viaje en muy poco tiempo he estado en ciudades que jamás hubiese imaginado Empezamos con la gira latina, no voy a México la semana que viene a Perú supuestamente en septiembre y vengo ya a hacer Alemania, España, Estados Unidos e Inglaterra Por todos lados Por suerte ¿Y cuál ha sido el mayor desafío? Ya que el mayor sueño, el mayor desafío no sé si con alguna celebridad que has tenido la oportunidad de maquillar a buenas famosísimas argentinas como Eugenia Tobal, ahora estás maquillando a la sueca particularmente No, creo que todos los trabajos tienen un poco de reto y un poco de desafío Yo he trabajado en eventos como la reina de curación de Retrocolón que tuve que maquillar a 500 artistas con todo un equipo armado También el carnaval de mi ciudad, si bien yo hace ya 11 años que lo hago Son 250 personas por noche, en pleno verano, con mucho calor El trabajo en teatro ha sido para mí fundamental Y el tema de las celebridades también, es como tratar de adaptar tu técnica a los gustos personales de cada una Yo adoro trabajar con Valeria Lynch porque aparte de ser un ser de luz Si bien no me deja jugar mucho con su maquillaje, es como muy clásico y le cuesta sacarla de esa estructura que tiene armada Cada vez que me invita a que la maquille es una fiesta porque me da placer estar en contacto con ella Y ahora estoy como muy amigote de la sueca y lo re disfruto porque es un amor de persona Y me encanta, soy un rostro increíble Y me encanta trabajar en fotografía básicamente, que es lo que más disfruto Y a eso iba, el diseño y el maquillaje, ¿están relacionados? Totalmente ¿En qué? En que el maquillaje siempre complementa la propuesta de un diseñador Yo ahora me estoy yendo el lunes de Tucumán y el martes hago la nueva colección de Jorge Ibáñez Esa es la segunda vez que estoy convocado por Jorge para estar a cargo de todo el maquillaje de Sudesfiles Y es el complemento final, maquillaje y peinado O sea, la modelo puede estar vestida divina pero no se está maquillada y peinada como corresponde No se logra el look completo Bueno, vamos a comer un poquito y ya seguimos dentro de un rato Vos seguís con nosotros porque vas a ver un poco más de esta entrevista exclusiva con Gervasio Sábado 20 de julio Vuelve la retrovista Producida por Hernán Iramayen en Salón Sanadú Junto a los DJs Alfredo Galina Jorge Cuenzo Gastón Lencina Y la presentación en vivo De La Vaca Sagrada Sábado 20 de julio La Retrovista En Salón Sanadú Anticipadas En Solana Spa 25 de mayo 568 Salón Sanadú Avenida Belgrano 3275 LQF Muñecas 13 100 locales De Tarjeta Nevada Oye mamita Come on Dale Que la dosa está fría Reportando live From the tallest building in Tokyo Techo, techo, el apellido del helado Vení a visitarnos y encontrá toda la moda que necesitas Las mejores propuestas gastronómicas, cocheras sin cargo Aventura Center para los más chicos Y si estás pensando en ir al cine Tenés que ir a las mejores salas de Tucumán Con la mejor tecnología 3D equipadas Shopping Portal Tucumán, solo buenos momentos Muy bien, y yo te cuento que las lolas se están liquidando Ya saben, se encuentran 25 de mayo 445 Y pueden comprar toda la colección de invierno En 6 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito Y nosotros en esta oportunidad viajamos con Coltravel Fuimos a Buenos Aires y te mostramos el mejor resumen De la Feria de Puro Diseño Estamos aquí en el stand de Tucumán Y la verdad que elegimos lo que es Clara Rosa ¿Cómo estás Sabrina? Bienvenida a Espacios Muchas gracias, bueno gracias por estar acá Sí, por supuesto estamos contentos Bueno, en esta colección estoy presentando Mimesis Que es la colección Otono-Invierno Yo esta colección la trabajé con un artista plástico tucumano Javier Juárez Así que bueno, todas las estampas que pueden ver acá Son nuestras Perfecto, y en Tucumán sí tenemos un showroom Donde puede ver la gente Pueden visitarme en mi taller Estoy en Barrio Sur Y bueno, y después hay locales multimarcas Donde pueden encontrar la colección Local seleccionado de aquí de Tucumán Estamos, ya lo conocen, un amigo de la casa Gonzalo, ¿cómo estás aquí en esta nueva edición Conectándote con el diseño? Muy bien, muy contento de estar acá de nuevo Y ahora si tuvieras que elegir así tu prenda de hoy Que dirías, ¿qué es lo que elijo hoy Para mostrar aquí en Puro Diseño de toda tu colección? Tengo una colección que estoy por llevar ahora afuera al exterior Que son, sí, está bueno, está bueno Son estos vestiditos que son bastante minimal Bien básicos, pero que están bien buenos Igual que este también, que tiene toda una moldería Con recortes y otras cosas más Y estamos aquí con Marilina y Carolina Aquí en Puro Diseño, conectándonos con el diseño Y la verdad que es uno de los lugares que más me encantó Cool y Calzón ¿De qué se trata este emprendimiento? Es un emprendimiento de lencería para varones y mujeres Donde la prenda se vende sin estampar Y se llevan una plancha con vinilo termo-estampo-estampo Para que la gente la planche y la intervenga en su casa Es algo muy fácil, creativo Que a la gente le encanta hacer, digamos Así que se lleva la prenda básica Y la estampa en su casa Ese es básicamente el concepto de Cool y Calzón Bien, ¿y vos qué crees que es lo que pegó más De esto, de esta iniciativa? ¿Por qué se les ocurrió? Acá en la feria lo que más pega, lo que más gusta es el nombre La gente se acerca y le encanta el nombre Le parece muy gracioso Y la idea de que puedan llevarse una prenda de diseño Y que el cliente después pueda intervenirle Y seguir diseñando en la casa Poniendo la frase, el apodo que quiere, la intimidad Está bueno, es como que es novedoso Bien, ¿y es súper fácil? ¿Lo pones con la plancha? Con la plancha, un ratito lo pegás Se adhiere solo con color Después lo retirás y queda adherido para siempre Muy bien, chicas, sigamos disfrutando Y seguimos con puro diseño Gracias ¡Gracias! Y seguimos con puro diseño Sandwich Hilbarista Delivery 400 1188 Delivery 400 1188 Lonera Córdoba Yerabuena sigue con importantísimos descuentos Este mes le toca el turno a las cortinas roller Y además podés encontrar una gran variedad de géneros En Lonera Córdoba Yerabuena Venida con quija 1717 O si no buscalos en el Facebook Como Lonera Córdoba Yerabuena Y disfruta de sus descuentos En Tucumán se respira arte Este 13 y 14 de julio Vos lo vas a poder vivir en Arte Abasto 2013 Muy bien y ahora vamos a seguir Con la siguiente nota aquí en espacios Y llegó el momento de presentar estos dos genios de la televisión Vinieron a Tucumán a dictar un curso de escribir y producir Me estoy refiriendo a Pablo Culel y Jorge Maestro Aquí con ustedes en espacios Y nos encontramos en el Catalina Spar con Pablo Culel y Jorge Maestro Así es, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos Gracias, muchas gracias Felices porque realmente el primer encuentro del seminario fue encantador Jorge, ¿cómo fue esto de romper a esta profesión que vos tenías, valga la redundancia de maestro Y decidiste a percibir tus sueños? ¿Cómo fue esto? En realidad fue una decisión en una época donde yo tenía muchas ganas de explorar este mundo del espectáculo Llamémosle así, trescribiendo, ¿no? De todas formas, para mí el haber sido maestro de escuela es una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida Y de hecho, la posibilidad de seguir dando clase en estos cursos Con esto pude unir ambas cosas, ¿no? O sea, la vocación docente con la actividad que hoy realizo y que es muy creativa Todos somos creativos, decías en el seminario Y que podemos jugar como niños ¿A qué te referís? Me refiero básicamente a que estamos tan condicionados por tantas cuestiones que nos ocupan el tiempo Que perdemos esta capacidad de asombro y esta capacidad de imaginar y de crear Que son muy sanadoras, por otro lado, ¿no? Contanos acerca cuál ha sido el mayor desafío que has tenido en televisión ¿Alguna anécdota? Y me parece que cuando no tenés recursos Cuando tenés que hacer todo desde cero Es cuando más te sentís productor, en realidad Me tocó hacer una película para televisión Para Canal 7, hace muchos años Con un director de cine Donde no teníamos prácticamente un peso Había un concurso que habíamos ganado del Instituto de Cine Pero los medios eran mínimos Y bueno, y la arremamos Buscamos la manera Y se logró un producto más que digno Creo que ahí es donde sentí que a pesar de que hacía muchos años que estaba en esto Me había recibido de productor nuevamente Porque sin nada y desde la autogestión absoluta Habíamos logrado un producto más que digno para emitir en televisión Pero bueno, desafíos todo el tiempo Todos los años uno con un programa tiene un desafío nuevo Cuando un programa no le está yendo muy bien Y lo tenés que dar vuelta Y no sabés si las decisiones que estás tomando son las adecuadas Botineras, por ejemplo Que fue una serie que empezó yéndole muy mal Y en el aire tuvimos que cambiarla Y logramos transformarla en un programa exitoso Y contanos acerca de cómo es trabajar con Sebastián Ortega Con Sebastián Ortega es un placer Yo con Sebastián trabajo hace ya casi 12 años Y formamos realmente una dupla creativa y artística muy buena De hecho crearon una gran productora Que es responsable de enormes éxitos Como el último que fue graduado Y ahora actualmente un gran éxito Que es el que tienen en pantalla Que es Vecinos en Guerra Por último y para cerrar la nota Porque si quieren ir a comer Ya están un poco agotados ¿Cuál es tu espacio en la vida? Y estar con mi familia Y en tu caso Pablo ¿Tu espacio en la vida? Mi espacio en la vida Es parecido al de Jorge Soy una persona muy familiera Y le doy mucho valor a los amigos Creo que eso es lo que más felicidad me da Los seres queridos Los vínculos Creo que en definitiva Es lo que nos pasa a todos Eso en primer lugar Bueno, muchísimas gracias Es un éxito el seminario Te... piache Mi piache Ah, ah, mi piache Restaurante Alanona Pietrucha Francisco D'Aguirre Esquina Muñecas Tanto, tanto, ah Siempre increíble Más sonocotetite Mmm, mi piache Vidicom Contamos con la última tecnología En seguridad electrónica Instalación integral En sistemas de videoseguridad Cámaras IP Cámaras ocultas Y monitoreo en dispositivos móviles Consulte novedades Sobre microcámaras Vidicom Avenida Juan B. Justo 1141 Si querés bajar de peso O si almorzas en tu lugar de trabajo Tenemos un plan para vos Delivery Light Especialistas en alimentación sana y nutritiva Desde hace 6 años Tu mejor opción Hacé tu pedido En Avenida Salta 761 O al 422 2285 www.tukdeliverylight.com.ar ¿Vos sabés cómo hacer para comer sano todos los días? Delivery Light es la mejor alternativa Si te estás cuidando O simplemente comes en tu trabajo Tienes que entrar a www.tukdeliverylight.com.ar No renuncies al sabor Muy bien Alexia Y ahora te cuento que la gente de Beauty Club Perfumería Nos mandó estos perfumes A mí me mandaron este Play de Givenchy Intenso Muy bueno Increíble A mí también me mandaron Play de Givenchy también Así que lo vamos a probar Es una fragancia muy rica Ideal para el invierno Muy bien Yo les cuento que en este Beauty Club Perfumería Además de ofrecer los mejores perfumes En 6 cuotas sin interés Con cualquier tarjeta Pueden realizar los mejores cursos y capacitación Ya saben este lunes 8 de julio hay una capacitación de corte de pelo profesional Así que ya saben Imperdible Imperdible Así que los esperamos a todos ahí en el Beauty Club Perfumería Y yo te cuento que nosotros estuvimos de vuelta en Buenos Aires Y te seguimos mostrando lo mejor del arte bar Estamos con Lupita Noble Presidenta De lo que es Para cuidar el patrimonio de Cachi Verdaderamente en Salta Y la verdad un honor Tienes algo que ver con esta parte de la muestra Pero bueno Bienvenida Tucumán Y bienvenida Espacio Bueno muchas gracias Y bueno Que lindo que los tucumanos estén en la feria Viniendo a ver toda la obra linda Y bueno Y que se interesen también por lo que pasa por Cachi Exactamente ¿Qué pasa por Cachi? Bueno Cachi es un pueblo emblemático Es un pueblo que está muy bien conservado Que es un Yo digo es un milagro en la Argentina Que todo lo que es patrimonio se destruye Y no se cuida y no se valora Y Cachi ha quedado Muy preservado Entonces bueno Nosotros queremos que no se arruine Que el progreso Llegue Pero que el progreso llegue en el buen sentido Y no arruinando Poniendo carteles Etcétera Etcétera Entonces bueno Estamos queriendo cuidar el patrimonio Tanto arquitectónico Como cultural Y bueno El año pasado festejamos El Día del Patrimonio Nacional Argentino En Cachi Y bueno Que vamos a hacer cada dos años Muchas gracias Bueno muchas gracias Estamos aquí con la senadora Norma Morandini La verdad que un placer Encontrarte en Arte Va Sí la verdad que Bueno no me quiero quejar Pero una de las cosas Que yo siento que he perdido O he postergado Por la actividad legislativa Es la vida cultural de Buenos Aires Buenos Aires es la ciudad Donde mayor tiempo yo he vivido En mi vida adulta Y si hay algo que siempre me ha encantado Es la vitalidad Que tiene esta ciudad En términos de creatividad En términos artísticos En términos de emprendimiento Y también estás muy ligada Al patrimonio cultural También estás como amiga De la gente de Cachi Que también nos estuvo contando Lupita Así que también Qué bueno que te involucres En esa parte del norte ¿No? Sí porque sucede A mí me impresiona mucho Porque lo vi en los países Donde viví Que lo que se llama progreso atropella Y entonces se pone siempre Las fuentes de trabajo Que por supuesto Hay que defenderla siempre Pero nos cuesta mucho entender Es decir Lo que significa En términos patrimoniales Lo que tenemos que defender Yo soy del norte de Córdoba Donde está el camino real De los jesuitas En la educación que yo tuve Nunca me advirtieron Que eso era importante ¿Por qué defender y proteger Algo que no sabemos Que es importante? Entonces me parece Que lo de Cachi Es tan importante Que se advierta Que es una joya Que hay que protegerla Que hay que dejar Que vengan todas Las visitas del mundo Pero no modificar Lo que tiene Cachi Como identidad cultural Porque si terminamos Con el recurso No vamos a tener Quien nos visite Entonces hay que entender Que la riqueza Es la identidad cultural Lo que tenemos Nos encanta decir Patrimonio de la humanidad Pero ser patrimonio De la humanidad Es que defendamos Y protejamos Para la humanidad Lo que nosotros tenemos Como identidad cultural Muchísimas gracias Por prestarte Y protejamos ¿Qué es lo que o đi cofiel? Gracias El delreljillo de la humanidad más importante Que el de Cachi Porque vengan todas En la humanidad Muchas gracias Y total O al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales altamente capacitados. Se realizan todas las especialidades relacionadas con la estética y la salud dental. COA, Centro Odontológico de Avanzada. Único en el noroeste argentino. Y cuando nosotros tenemos ganas de pedir sushi, ya sabes, con Alexia, levantamos el teléfono y pedimos a los especialistas en delivery de sushi, como es la gente de Sushi Feel. Y les cuento que esta semana y este mes de la dulzura también incorporaron postres. Así que pueden, además del mejor sushi de la ciudad, pueden pedir este mousse de limón y este apple crumble. Así que ya saben, Sushi Feel, los expertos en delivery de sushi. Y junto a los expertos del delivery de sushi en Tucumán, te mostramos la segunda parte de Gervasio Larribella. Y acá seguimos en entrevista, estamos degustando del mejor sushi de Tucumán. ¿Qué tal? Impecable. Impecable. Muy bien. Exactamente. Y tomando un poquito de vinito acá, por supuesto, en el estudio de Ana Sorena. Ahí la traigo a otras cámaras. Que te tiene dando indicaciones desde el principio. Desde que llegué, o sea, ya tengo todo el itinerario armado, ya tengo todo así como, da placer eso. O sea, yo vengo así relajado, traigo mi maletín nada más y ¿qué tengo que hacer? Listo, esto. Tras cámaras estábamos conversando acerca de qué es lo que te inspiraba. La mujer. Bien. O sea, todo tipo de mujer. Los tonos de piel, o sea, ahora que por ejemplo he estado en grandes ciudades como Londres o Nueva York o París, ver la diversidad de pieles que uno encuentra, que por eso digo que Tucumán es como una micro gran ciudad. ¿Por qué? Porque veo eso en la calle. Y desde que viajo por el país también, los paisajes han sido muy inspiradores. O sea, y eso lo empecé a vivenciar trabajando, o sea, viajando. Porque no, yo siempre decía que para que una foto me llamara la atención tenía que tener una persona, tenía que tener a alguien retratado. Y cuando conocí el norte, conocí Jujuy y todo eso, empezar a ver las combinaciones que genera la naturaleza, nada más. Este fue totalmente inspirador. A mí me gusta hablar de, hay un concepto que es sublimar la belleza. Bien. O sea, es sobre la belleza natural, como subrayarla. No, no es la cuestión de disfrazar a la mujer con el maquillaje. Yo siempre tengo charlas antes de hacer una propuesta. Nunca siento a una mujer frente al espejo y le hago lo que se me ocurre. Trabajamos sobre las susceptibilidades de las personas. Entonces, este, verse bien ayuda a sentirse mejor también. No solamente cuando una persona tiene un evento, sino una persona que por ejemplo está atravesando una enfermedad o lo que sea, a través del maquillaje podemos lograr que su estado de ánimo cambie. Y ahora vamos a ver lo que adelantamos. Porque hemos adelantado que nos ibas a dar tres tips. Exacto. Exactamente. Uno, cómo afinar la nariz. Otro era como una cara redondita, cómo hacemos para afinarla también. Y el tercero era el tema de las ojeras. Sí. Bueno. Pasa que los dos primeros están muy unidos. Porque en realidad lo que tenés que tener como producto para eso es algún polvo de esculpido. Bien. Los polvos de esculpido tienen la característica de ser mate, o sea, no tienen brillo, y tienen que ser beige y grisáceos. Bien. ¿Por qué? Porque las sombras que se proyectan en un rostro siempre estos son de pigmentación gris. Estéticamente es feo. Perfecto. Pero con eso trabajás los laterales de la nariz, trabajás la zona de bajo del pómulo, la zona del hueso, y con eso empezás a esculpir. Y el efecto es natural, no se nota. Y respecto de las ojeras, es que las ojeras amarronadas hay que evitar utilizar correctores muy claros. Bien. Hay que poner siempre de base un corrector que tenga pigmentación naranja, o un salmón, o un durazno, y sobre eso trabajar después lo beige. Porque si no pasa lo típico, que sobre una ojera oscura pones un corrector muy claro, muy beige, y termina siendo un antifaz gris. Ya para finalizar la nota, ¿cuál es tu pasión en la vida? Como una pregunta muy obvia, pero bueno, más allá del maquillaje. No, yo creo que soy un enamorado de la vida, creo que el amor es lo que mueve todos mis movimientos. Y no estoy hablando del amor hacia otra persona, sino el amor hacia mi oficio, hacia mi trabajo, hacia mis amigos, hacia mi familia. Y creo que, siempre digo, que el día que me aburra de hacer esto, o que no disfrute de hacer lo que hago, me dedicaré a otra cosa. Pero por el momento vengo feliz. Perfecto, él es Gervasio, que estuvo con nosotros en esta entrevista, muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir teniéndote acá más seguido en Tucumán, espero. Esperemos, porque es un placer siempre cada vez que vengo, y me encanta volver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sábado 20 de julio, vuelve La Retrovista, producida por Hernán Iramayen en Salón Sanadú. Junto a los DJs, Alfredo Galina, Jorge Cuenzo, Gastón Lencina, y la presentación en vivo de La Vaca Sagrada. Sábado 20 de julio, La Retrovista en Salón Sanadú. Anticipadas en Solana Spa, 25 de mayo, 568, Salón Sanadú. Avenida Belgrano, 3275. LQF, muñecas 13, y en locales de Tarjeta Nevada. No se pierdan la espectacular Feria de Pinturería Silva, donde podrán encontrar lo nunca imaginado. El pincel que puede pintar hasta un kilómetro. La mujer lija, el rodillo de la muerte, y además, ofertas y precios increíbles. 20, 30, 40% de descuento hasta el 13 de julio. Oferta con dado efectivo, consulta planes con tarjeta, auspicia, Sherwin Williams. Estamos controlando el uso del casco. Cuidante, podés quedar sin carnet y sin moto. Antes de salir, pensá en volver. Ministerio de Seguridad Ciudadana. Más controles, mayor seguridad. 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 y llegamos al final Alexia de nuestro programa así que muchísimas gracias por haber estado y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan todas las semanas y muchas gracias a la gente que nos hace ver bien como a la gente de Grimoldi en mi caso por estas botas que están increíbles además la colección de Guevara con toda la línea de Pepe Gin que está mortal así que ya saben en sus dos locales en Yerba Buena y en el centro Guevara para todos ustedes y yo tengo que agradecer por mi look las botas son de Sarkani tengo la colección de Rapsodia para heroína además tengo los accesorios de I Love You me han peinado en Femme, Gabriel y además te cuento que el maquillaje es de la divina Anansorena con su método Anansorena muy bien, dicho todo esto nos volvemos a encontrar el próximo domingo así es, 20 horas como cada domingo canal 12 de CCC o nos buscan en nuestras redes sociales, en Youtube o si no en Facebook como Espacios Programa nos buscan ahí y van a ver todo lo mejor y si no aquí aquí, por supuesto, aquí en Espacios no me escutó y ahora está diciendo por ahí que nadie te avisó